Alba lleva dos meses sin saber nada de Mateo después de que le dejara por teléfono. Al perder Berta su parte de la empresa, tampoco puede localizarle como trabajador de Mariscos Recios ya que incluso su padre, Antonio, le ha dicho que ya no trabaja para él. Teodoro continúa insistiendo a Alba para que vuelvan a estar juntos y a pesar de que han quedado un par de veces, Alba sigue sin querer dar el paso. Rebeca se ha mudado de nuevo al edificio tras la marcha, en este caso, de Judith, y es bien recibida por Berta y Araceli. Berta lleva dos meses buscando trabajo, mientras que Araceli la ayuda económicamente con el dinero que saca dando clases. Esa noche Alba decide quedar de nuevo con Teodoro. Los dos salen a cenar a un restaurante y Alba ve a Mateo por la calle. Corre detrás de él y le pide explicaciones, pero cuando aparece Teodoro, Mateo le dice que las explicaciones son más que claras. Alba cree haber perdido al hombre de su vida por culpa de Teodoro, por lo que le deja claro a este que nunca va a volver con él. Rebeca decide contratar a Berta como secretaria para su nuevo bufete de abogados. En su primer día, Berta se encuentra muy despistada. Rebeca sabe que debe tener paciencia con su amiga, ya que necesita el trabajo. Araceli recibe una oferta para dar clases en un centro, pero no sabe si aceptarlo ya que ella quiere ser un alma libre. Alba está muy deprimida tras haber perdido a Mateo y ante las insistencias de nuevo de Teodoro. Cuando va a trabajar se encuentra con Alberto, el casero del local, que le da la noticia de que se marcha del país y necesita vender el local. Alba no quiere perder el local, ya que le está dando mucho éxito y ha invertido mucho en las obras. Cuando Alba le comenta a su madre que quiere comprarlo, ésta le dice que no tienen dinero para poder afrontarlo. La única solución sería pedírselo a su padre, pero no quiere caer tan bajo. Alba decide acudir al banco para pedir un préstamo, pero le sale rechazado porque necesita un aval. Berta recibe una advertencia de Rebeca para que se centre en el trabajo, ya que lo último que quiere es despedirla. Berta promete ser una buena secretaria, por lo que comienza a formarse a través de internet. Arceli tiene miedo de que Berta sea despedida, por lo que decide aceptar el trabajo en el centro para dar clases. Alba no sabe de dónde va a sacar el dinero para poder comprar el local y comienza a pensar en otras opciones. Teodoro vuelve a aparecer y se entera del problema que tiene. Le ofrece ser su aval para que pueda tener el préstamo, ya que le va muy bien como DJ. Alba le dice que prefiere pedírselo a su padre que aceptar su dinero. Arceli está muy contenta viendo a Berta implicada en su trabajo, por lo que decide ocultarle. De momento, su nuevo empleo. Al día siguiente, Rebeca comienza a ver los avances de Berta en su nuevo empleo, justo cuando recibe una llamada del hospital muy urgente. Ali es. Rebeca lleva dos días en el hospital después de que su padre sufriese un infarto Todavía no está estable, por lo que ella se espera lo peor Berta decide apoyar a su amiga, no solo en el ámbito personal, sino también en el laboral Hablando con todos los clientes del bufete para informarles de la situación y que todo se solucione Durante una de sus primeras clases en el centro, Araceli se reencuentra con Reyes, su ex, que había ido a la clase Las dos deciden tomarse un té después de la clase para poder hablar de cómo les va la vida Reyes sigue soltera, aunque ahora tiene ganas de poder adoptar un niño, lo único que los trámites son complicados Araceli le recomienda a Rebeca para que como abogada le pueda ayudar Las dos deciden estar en contacto para quedar otro día Alba decide armarse de valor y llamar a su padre para pedirle el dinero Antonio le dice que no solo no le va a dar el dinero, sino que no quiere volver a saber nada más de ella ni de su madre Que ni siquiera le va a decir dónde vive ahora Alba se encuentra en una posición donde seguramente pueda perder su negocio Los médicos le informan a Rebeca de que su padre comienza a estar estable, pero que debe seguir permaneciendo en el hospital por si acaso Rebeca comienza a estar más tranquila, aunque teme que su padre se pueda morir en cualquier momento Araceli se encuentra con la negativa de Berta de hacer cosas juntas Ya que según ésta está muy ocupada con el trabajo estando Rebeca de baja emocional La actitud no le gusta nada a Araceli, que decide volver a quedar con Reyes Esa noche las dos se lo pasan estupendamente y no pueden evitar compartir un beso Alba decide quedar con Alberto para hablarle de que no va a poder comprarle el local ya que no tiene dinero Alberto le dice que se marcha dentro de una semana y que tiene que comenzar a desabajar el local Alba le agradece a Alberto todo lo que ha hecho por ella y no sabe cómo le va a poder dar a su madre la noticia Rebeca decide hablar con su madre sobre lo sucedido y descubre que se ha marchado del país sin querer saber nada del padre de Rebeca Esta no entiende qué ha podido ocurrir y espera que su padre se recupere para que le dé una explicación Araceli se siente culpable por haber besado a Reyes y no sabe si debería decírselo a Berta Que comienza a tener más tiempo libre tras el regreso de Rebeca al trabajo Alba decide reunir en casa a Rebeca, Berta y Araceli para informarle de que las tartitas de Alba Echará su cierre definitivo en menos de una semana Las tres se encuentran apenadas y deciden avalarla para que no pierda el negocio Alba se emociona mucho y decide llamar a Alberto para darle la noticia Este le dice que si quiere pueden quedar a cenar para firmar el contrato Alba acepta Al día siguiente Alba sale del banco con el préstamo para poder comprar el local Alba sale del banco con el préstamo El padre de Rebeca sale del hospital pero tiene que estar en casa reposando durante unos días Rebeca decide llevárselo a Montepinar para poder cuidarle Ya que tras la marcha de su madre no tiene a nadie más Rebeca aún no le ha preguntado los motivos de la marcha de su madre Quiere esperar a que esté mejor para preguntárselo Araceli queda de nuevo con Reyes y esta vez acaban en la cama Araceli no sabe qué es lo que está pasando ya que quiere estar con Berta Pero el reencuentro con Reyes ha sido también increíble Alba queda con Alberto para cenar y firman el contrato de compraventa del local Cuando se despiden en el portal el recuerdo de una relación pasada hace que se besen y acaben en la cama Al día siguiente Rebeca ve a su padre levantado preparándose el desayuno Y es él el que saca el tema de su madre Le cuenta que su madre le ha estado engañando con otro durante 12 años y que se ha fugado con él Rebeca no comprende cómo su madre ha podido hacerle eso a su padre Y le promete que estará a su lado en todo momento y hasta que se recupere podrá vivir con ella El padre de Rebeca le agradece a su hija todo lo que está haciendo por ella Berta no comprende la actitud de Araceli y comienza a pensar que puede tener un lío con otra Alba se siente culpable por haberse acostado con Alberto Ya que aunque éste ya esté soltero sigue sintiendo algo fuerte por Mateo Alberto le hace a Alba una proposición Que se marche con él a vivir a París Rebeca recibe la visita de Bruno, un antiguo paciente de Judith Que está teniendo problemas con el testamento de su madre recién fallecida Rebeca le da el pésame y comienza a estudiar el caso Berta decide seguir a Araceli y descubre algo que no sabía Araceli está trabajando en un centro de ocio dando clases Alba intenta hablar con su madre de la proposición Pero ésta está a otra cosa Alba piensa que no tiene nada que la agarre en España salvo su negocio Por lo que decide decirle sí a Alberto Rebeca tiene un caso bastante peculiar La madre de Bruno escribió un borrador no autorizado del testamento Donde no le dejaba nada a su hijo Pero en el testamento entregado al notario sí se lo dejaba todo La duda es saber qué testamento escribió primero Berta espera que Araceli llegue a casa y le dice que lo sabe todo Pensando que se refiere a Reyes, Araceli lo confiesa Berta le dice que no sabía nada de eso Que sólo sabía lo de las clases Le pide que recoja sus cosas y se marche para siempre Araceli muy triste se marcha de la casa Cuando Berta intenta refugiarse en su hija Descubre que todas sus cosas ya no están En ese momento Alba se encuentra en un avión con Alberto Marchándose a vivir una nueva vida en París Al día siguiente Rebeca manda que analicen los dos documentos Para averiguar si Bruno debe o no cobrar la herencia Al día siguiente Rebeca manda que analicen los dos documentos Al día siguiente Rebeca manda que analicen los dos documentos Al día siguiente Rebeca manda que analicen los dos documentos Al día siguiente Rebeca manda que analicen los dos documentos Al día siguiente Rebeca manda que analicen los dos documentos Al día siguiente Rebeca manda que analicen los dos documentos Al día siguiente Rebeca manda que analicen los dos documentos Al día siguiente Rebeca manda que analicen los dos documentos Al día siguiente Rebeca manda que analicen los dos documentos Al día siguiente Rebeca manda que analicen los dos documentos Han pasado dos meses desde lo sucedido en el anterior capítulo Rebeca acude al juicio con Bruno y demuestra con pruebas en la mano que su cliente debe cobrar la herencia El juez lo deja visto para sentencia pero todo indica que lo cobrará Bruno se lo quiere agradecer cenando Rebeca acepta la invitación y le dice que si quiere pueden cenar en su casa Ya que su padre ya se ha recuperado y se ha marchado Berta sigue echando mucho de menos a Araceli pero ahora está centrada en las tartitas de Alba Ya que es la única fuente de ingresos que tiene Berta sigue sin saber nada de su hija y cada vez pierde más la esperanza de averiguar algo Araceli decide irse a vivir con Reyes ya que en estos dos meses la relación ha vuelto a ser increíble Aunque en algunos momentos Araceli sigue echando de menos a Berta Alba está muy bien viviendo en París ya que Alberto la trata genial y está consiguiendo vender sus dulces en el vecindario No sabe cuál es el mejor momento para llamar a su madre y decirle dónde se encuentra Rebeca y Bruno quedan a cenar juntos y acaban en la cama Al día siguiente Rebeca le dice que quiere ir despacio, que no quiere una relación Bruno ha sufrido mucho por lo que la idea de Rebeca le parece bien Reyes sorprende a Araceli con una nueva pedida de mano para recuperar el tiempo perdido Dejándose llevar por el momento Araceli le dice que sí Berta recibe una llamada de su hija diciéndole dónde se encuentra Alba se queda de piedra cuando se entera de la ruptura de su madre con Araceli Y piensa que debería ir a verla Le comenta la idea a Alberto y éste le dice que no puede acompañarla pero que debe acudir Rebeca descubre que Bruno es un poco inseguro y piensa que Rebeca no le va a volver a llamar Por lo que ésta no tiene más remedio que concertar una segunda cita Por parte de los vecinos Alba se entera en su llegada a Montepinar Que Araceli se va a casar con Reyes y decide ocultársela a su madre Alba se encuentra a su madre muy cansada por lo que decide ayudarla con las tartitas de Alba Mientras esté de visita Araceli comienza con los preparativos de la boda y en muchos momentos no deja de pensar en Berta Reyes está encantada con la boda y piensa que Araceli es la mujer de su vida Mientras está despachando Alba recibe la visita de Mateo Quiere hablar las cosas Alba decide aceptar su invitación de tomar algo cuando termine de trabajar La segunda cita entre Rebeca y Bruno no sale nada bien Ya que las inseguridades aumentan de una forma catastrófica Rebeca le dice que no quiere volver a saber nada más de él Bruno se marcha muy triste Araceli decide no invitar a Berta a la boda ya que no sería moralmente ético Reyes apoya la decisión Berta se encuentra mejor desde que Alba ha venido de visita Pero no deja de pensar en que Araceli se va a casar con otra Ha pasado una semana desde que Alba regresó a Montepinar de visita Alberto está deseando que vuelva a París aunque entiende que tenga que continuar unos días por su madre Alba ha quedado un par de veces con Mateo para tomar algo y ha descubierto lo que le echaba de menos Pero ahora está con Alberto y sabe que no puede pasar nada entre ellos La madre de Rebeca se presenta en su casa para contarle todo lo ocurrido Aunque es Rebeca la que dice que ya lo sabe todo y que no quiere saber nada más de ella La madre de Rebeca intenta acercar posturas con su hija pero ve que la ha perdido para siempre Araceli y Reyes ya tienen fecha para la boda, será dentro de un mes Reyes invita a toda su familia Araceli decide invitar a Enrique y Fran aunque no cree que ninguno de los dos vaya a acudir En ese momento recibe un mensaje de Berta donde le felicita por su próximo enlace Araceli cree que, ahora sí, ha perdido la posibilidad de estar con Berta para siempre Berta decide comenzar una nueva vida centrándose en el trabajo, las tartitas de Alba y disfrutando de su hija mientras esté con ella Decide pasar de las relaciones ya que todas siempre le han traído consecuencias bastante graves Aunque no descarta buscar en algún momento el amor Alba recibe una invitación formal de Mateo para cenar y decide aceptar La cena es una maravilla y los dos no pueden evitar compartir un beso Alba se aparta para decirle que por muchas ganas que tenga y aunque aún no le haya olvidado no puede hacerle eso a Alberto Mateo decide aceptar la decisión de Alba y se marcha a su casa Rebeca recibe una llamada de su padre para agradecerle que se haya enfrentado a su madre por él que no debería perder la relación con su madre Rebeca le dice que ella es mayor y sabe del lado de quién quiere estar y ese es el de su padre Este, una vez más, se lo agradece Araceli quiere casarse con Reyes pero quiere saber si Berta le ha olvidado o no por lo que se presenta en las tartitas de Alba para hablar con ella Cuando llega se encuentra con el rechazo de Alba, quiere que se marche Berta le dice que no quiere saber nada de ella, que debe disfrutar de su nueva pareja Alba tiene muchas dudas ya que quiere estar con Alberto pero los sentimientos hacia Mateo siempre han sido muy fuertes Cree que la tentación es grande estando en España por lo que decide ponerse fecha para regresar a París Alba llama a Mateo para decirle que regresará la siguiente semana y que no sabe si algún día volverá Berta se siente triste con la decisión de su hija pero sabe que lo importante es que sea feliz y que le ha cogido el gusto a realizar dulces por lo que continuará adelante con las tartitas de Alba De madrugada Rebeca recibe una llamada bastante importante de su padre Su madre ha sufrido un infarto Ayer dice alba De madrugada Rebeca se siente triste con la decisión de su padre En el cajón de su padre Sinceramente se siente triste con su padre De madrugada Rebeca La cara se siente triste con el infarto Esartilmente la madrugada Rebeca La madre de Rebeca se encuentra en estado crítico después del infarto que ha recibido Un duro palo para ella ya que estaban enfadadas Alba compra su billete para regresar a París Sabe que deja muchas cosas en España, sobre todo a su madre y a Mateo Pero tiene que continuar con su vida con Alberto Alba y Berta acompañan a Rebeca en el hospital por lo que pueda ocurrir Tras unas horas de espera la madre de Rebeca comienza a estabilizarse Cuando puede pasar a verla le dice a su hija que siente haberse equivocado con ella Que no quiere hacerla sufrir Rebeca le pide perdón por haberla tratado tan mal y las dos se dan un fuerte abrazo Alba acuda a Montepinar a terminar de hacer la maleta y se encuentra a Mateo en el portal que le sorprende con un beso Mateo le dice que no se vaya a París, que se quede en España con él y que comiencen una nueva vida juntos Alba ahora tiene las cosas muy complicadas Mateo le dice que si le dice que no, no le insistirá jamás Con todo el dolor de su corazón Alba le dice que no y ve como se marcha al amor de su vida Berta regresa a casa y se encuentra a Araceli en la puerta llorando A Araceli le dice que está muy arrepentida de todo lo ocurrido y que lo último que quiere en esta vida es que la odie Berta le dice que eso lo tenía que haber pensado cuando se acostó con Reyes Araceli intenta conseguir una vez más el perdón de Berta besándola pero no lo consigue y se vuelve a marchar Al día siguiente Rebeca se despierta en el hospital con fuertes ruidos ya que su madre ha entrado en complicaciones y tiene que abandonar la habitación Tras unos minutos el doctor le informa a Rebeca de que su madre ha fallecido Rebeca entra en un mar de lágrimas sin saber cómo actuar y decide llamar a su padre que acude de forma inmediata al hospital para ayudar a su hija con todo lo ocurrido Alba se entera del fallecimiento de la madre de Rebeca y le da el pésame pero tiene que marcharse por la tarde a París Aunque algo dentro de ella le dice que tendría que quedarse en España con Mateo Berta no deja de pensar en Araceli después del encontronazo de la noche anterior y del beso Reyes nota muy rara a Araceli y cree que Berta podría tener la culpa por lo que piensa que debería hacer algo Alba se marcha al aeropuerto y su vuelo está a punto de despegar En ese momento aparece Mateo y le dice que no coja el avión Alba no puede evitarlo y le besa apasionadamente Rebeca entierra a su madre con el apoyo de su padre Reyes se presenta en Montepinar para decirle a Berta que se aleje de su prometida Berta le dice que no tiene ya ningún interés en ella Alba y Mateo se dejan llevar por la pasión en una habitación de hotel donde recuperan el tiempo perdido Cuando Alba se despierta se encuentra con muchos mensajes de Alberto sin saber por qué no está ya en París ¡Gracias! 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 La boda de Araceli Reyes se acerca y aunque la segunda lo tiene muy claro Araceli ahora no lo tiene tan claro Los sentimientos hacia Berta son demasiado fuertes y han comenzado a superar a los que siente por Reyes Rebeca ha heredado una gran suma de dinero y algunas propiedades por parte de su madre A pesar de que quiere compartirlas con su padre, éste quiere que las disfrute ella Perder a su madre ha sido sin duda uno de los peores momentos de su vida Alba sigue dándole largas a Alberto sobre la fecha de regreso a París Inventándose situaciones de su madre mientras disfruta sin parar de su amor por Mateo Sabe que no está actuando bien, pero le ama demasiado Berta no deja de recibir llamadas de Araceli y a pesar de que no le coge el teléfono Comienza a estar algo molesta ya que al fin y al cabo sigue enamorada de ella Reyes recibe el consejo de una amiga de hacer desaparecer a Berta para siempre Reyes cree que es una situación drástica y que aún no merece la pena Araceli sigue intentando ponerse en contacto con Berta para decirle sus dudas Ya más que Reyes descubre que está realizando y ahora sí se piensa en serio en hacer algo Alba y Mateo están viviendo una auténtica luna de miel pero comienzan a hablar de su futuro Y para estar juntos Alba debe terminar primero su relación con Alberto Alba se ha dado cuenta de que la persona con la que quiere estar es Mateo pero no sabe cómo decírselo a Alberto Rebeca recibe en la casa la visita de Bruno Quiere pedirle disculpas por todo lo que le hizo pasar Ha estado yendo a un psicólogo y ha cambiado Quiere demostrárselo con una cena de agradecimiento por haberle hecho ganar el juicio A pesar de sus dudas Rebeca decide darle una oportunidad Reyes decide contratar a dos hombres para que le den una paliza a Berta como advertencia Araceli descubre lo que va a ocurrir pero no llega a tiempo para avisar a Berta Dos hombres la golpean advirtiéndole que jamás vuelve a acercarse a Araceli Esta llega a tiempo para llamar a una ambulancia y que todo salga bien Alba recibe la noticia de lo sucedido a su madre y corre al hospital con Mateo Los médicos le dicen que se va a recuperar pero que tienen que tener paciencia En ese momento aparece Alberto y descubre a Alba besando a Mateo Fue a Montepinart de sorpresa y un vecino le dijo lo que había pasado Alba intenta hablar con él pero lo único que consigue es oírle decir que la relación ha terminado Rebeca y Bruno acuden al hospital tras enterarse de la noticia suspendiendo de esa forma la cena que tenían planeada Araceli tiene en su poder la prueba de que fue Reyes la que mandó a los dos hombres darle una paliza a Berta En la sala de espera decide hablar con Rebeca para ponerlo en marcha lo antes posible Una denuncia contra Reyes por agresión Reyes la que mandó a los hombres darle una paliza a Berta La denuncia de Araceli contra Reyes se hace efectiva y acaba detenida por la policía Araceli sabe que ha hecho lo que tenía que hacer Ahora tiene que decirle a Reyes que ha sido ella y romper su relación para siempre Para estar al lado de Berta para siempre Siempre y cuando ella quiera Alba regresa de París de un viaje express para recoger todas sus cosas sin encontrarse con Alberto Sabe que no ha terminado con Alberto como tenía que terminar Pero también sabe que ha hecho lo correcto ya que ahora puede estar con Mateo Rebeca y Bruno deciden aplazar temporalmente la cena hasta que todo el tema de Berta se solucione Pero les apetece mucho a los dos quedar Araceli se presenta a los calabozos de la comisaría para confesarle toda la verdad a Reyes y romper la relación Reyes la amenaza pero eso solo va a peor para ella Berta está consciente en el hospital y se entera de todo lo que ha ocurrido Por lo que pide ver a Araceli cuanto antes Alba y Mateo deciden comenzar una nueva vida juntos y comienzan a buscar piso Ya que quieren una intimidad que no pueden tener en casa de su madre Y Mateo vive en un piso compartido Rebeca recibe una citación El juicio será el día siguiente y tienen todas las pruebas para que Reyes esté un tiempo en la cárcel Araceli acude al hospital y se encuentra con un gracias por parte de Berta Las dos se piden perdón la una a la otra y se funden en un beso haciendo las paces Alba descubre que las inquilinas del primero A se marchan por lo que deciden quedarse a vivir en el piso Bruno acude por sorpresa a casa de Rebeca y le dice que no puede esperar Que la ama y quiere estar con ella Los dos no pueden evitar dejarse llevar por la pasión y se vuelven a acostar juntos Llega el día del juicio Todos acuden a apoyar a Berta Araceli, Alba, Mateo, Rebeca, Bruno e inesperadamente Antonio Esta acude al enterarse de lo sucedido para apoyar a su ex esposa Ya que a pesar de todo no le guarda rencor y quiere justicia Rebeca expone los hechos, Berta cuenta lo ocurrido y Reyes se defiende Finalmente el juez establece año y medio de prisión para Reyes y una multa de 6.000 euros que recibirá Berta Todo queda solucionado y ahora ese es el momento de mirar hacia adelante Araceli vuelve a mudarse a casa de Berta y comenzando una nueva etapa en su relación con ella Rebeca y Bruno comienzan a salir juntos para ver cómo va la cosa Alba y Mateo se mudan juntos al primero A para comenzar una nueva relación ¿Cómo les irá a todos en esta nueva etapa? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!